La inversión del Gobierno de Aragón para la conservación del Parque Natural del Moncayo en 2014 asciende a casi 500.000 euros. Este miércoles se celebraba en San Martín la reunión del Patronato del Parque, en la que se presentó el Plan de Inversiones para este año por parte del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, que contempla actuaciones de funcionamiento básico, conservación, uso público, estudios y seguimiento, infraestructuras o desarrollo socioeconómico. Destaca el seguimiento de la regeneración de la vegetación tras el incendio de Taramantes con un contrato a través de la Universidad de Zaragoza, también la realización de trabajos selvícolas en las masas forestales, un estudio de murciélagos en las cavidades del Parque Natural, la atención a escolares y visitantes a través de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, en colaboración con la obra social de Ibercaja, la mejora de pistas y senderos de acceso a la zona de Agramonte o la realización de encuestas para poder conocer el grado de satisfacción y la demanda del turismo que cada año acude a conocer o disfrutar de este espacio singular del sistema ibérico. Otros trabajos que también se van a desarrollar en este ámbito de 2014 son la contratación de una asistencia técnica de cuadrillas forestales y retenes con cargo a los fondos FEDER y FEADER o la continuidad de la Gerencia de Desarrollo Socioeconómico, además de la mejora del sendero S1 a la cumbre del Moncayo debido a los problemas de erosión y seguridad que éste presenta, una actuación que será financiada gracias al apoyo económico de la Fundación La Caixa, que aportará 40.000 euros. La reunión también sirvió para detallar el estado de ejecución de los dos convenios suscritos entre el Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza en 2012 y 2013, actualmente en ejecución, y que contienen actuaciones como el soterramiento de líneas eléctricas o la rehabilitación del refugio montañero de La Paridera y el campamento Fernando el Católico. Asimismo, se informó a todos los asistentes al Patronato del avanzado estado de tramitación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural, que será llevado próximamente a Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.